Recuerdo que estábamos en el Ritz, aquí en Barcelona, yo estaba en el salón y había unas escaleras que bajan desde donde venía desde la recepción y entraba en el salón y en el momento de bajar las escaleras, te dabas cuenta de que allí había un personaje. O sea, veías que estabas conociendo a un personaje realmente histórico. Me había contado muchas cosas de Bette Davis, de James Dean, que habían sido tan amigos, de Sinatra, de todo este grupo con el que él hizo la aventura de sus primeros restaurantes y en el caso de las desgracias también que convivió, como fue la muerte de Dean, que él me contaba que el coche en que se había estrellado Dean era el coche suyo, era el coche que él le había prestado. Los vinos de Jean León se distinguen precisamente porque son vinos cuidados en el pago, pero marcados y perfilados por un final, por un... Yo diría esto, es el final de los vinos de Jean León lo que les distingue, que era como él, esa personalidad impecable que tú nunca lo hubieses visto con un cinturón mal puesto o con un dobladillo roto del pantalón. En los últimos años, recuerdo con él las últimas veces que nos veíamos que ya estaba afectado por el cáncer de laringe, ya no hablaba, no se entendía cuando hablaba, y entonces te llevaba siempre en una pluma y escribía unos papelitos, sabéis esos papelitos de un bloc pequeño de notas, y allí con carabatos grandes, pero a veces escribía cuatro o cinco líneas, muy rápido, muy rápido, escribía una respuesta a lo que se estaba hablando. Las frases suyas eran inmortales, porque eran las de un genio. Eran frases que hoy día cuando oímos hablar a veces a los grandes talentos y te dicen, a los grandes espíritus, y te dicen una frase y piensas cómo llegó, qué rodeo dio para... A veces el único rodeo que dio fue el de su propia vida. El vino es alianza, el vino es concordia, el vino es darse la mano y decir somos amigos, el vino es brindar en un momento de amor, el vino es todo eso. Él hizo carrera en el vino, hay algo más bonito, la más bella de las comunicaciones, que es la comunicación entre los seres humanos con la sencillez de una copa de vino.